La tecnología es tan grande y tan poderosa que para algunas personas es el sustituto para toda la vida. Buenos días, estimado público. Mi nombre es Ayrán Mirella Corona Xolokozzi y vengo representando al Colegio Boston Plantelishkun. El día de hoy les vengo a platicar sobre el uso adecuado de la tecnología. Elegí este tema porque hoy en día la tecnología es muy importante para nuestra vida diaria, pero si no tenemos un uso correcto de ella, puede ser un riesgo para nosotros. Como la siguiente historia, se titula El refugio de Ana en las redes sociales. La familia Godoy está formada por cuatro integrantes, el papá, llamado David, la mamá, Sara, el hermano mayor, Juan, y el hermano menor, Ana. Sus papás trabajan mucho, lo que les impide dedicarles tiempo, dándoles el permiso de acacar en el celular cuando ellos quieran. A pesar de eso, Juan es un niño muy responsable y dedicado a sus estudios. Él, muy pocas veces, agarra el celular para jugar o buscar información, mientras que su hermana es una niña rebelde y caprichosa, y en vez de estudiar, se la pasa jugando el celular y subiendo fotos a las redes sociales. Un día, Ana salió de su habitación descuidando su teléfono, por lo que Juan aprovechó la oportunidad de entrar y revisar su celular. Cuando se dio cuenta de lo que había, se sorprendió. En ese momento, entró su hermana y le dijo, ¿Qué haces aquí, Juan? Juan, viendo la razón por la que nunca sales de tu cuarto. Ana, salte ahora mismo. Juan, no. Hasta que me expliques por qué te estás escribiendo y subiendo fotos tuyas a personas que no conoces. ¿Sabes que eso es malo, Ana? Ana, claro que no es malo. Todo el mundo lo hace. Juan, no todo el mundo. Yo no lo hago. Ana, pues ya ni modos. Ya lo hice. Además, ¿a ti qué te interesa lo que me pasa? Juan, me interesa porque eres mi hermana y me preocupas. Ana, yo no tengo amigas en la escuela. Mis papás no me hacen caso. Y tú te la pasas estudiando todo el día. Estoy sola y por eso lo hago. Juan, lo que estás haciendo está mal porque pone tu vida en riesgo. Le tendré que decir a nuestros papás. Ana, no, por favor, no, te lo ruego, no les digas nada. Juan, lo siento, pero se los tengo que decir para que te ayuden y entiendas que lo que estás haciendo está mal. Ana, está bien, porque yo tampoco ya no sé qué hacer. Cuando llegaron sus papás, Juan les explicó el problema de su hermana y les pidió ayuda para resolver la situación. Entre los cuatro se pusieron a dialogar sobre las ventajas y desventajas que contrae la tecnología y sobre su uso responsable. Ana, ahora entiendo que no he sido nada responsable, pero me dejé llevar por la soledad que sentía, sin saber que me estaba en riesgo yo misma. Pero ahora todo va a cambiar para bien, se los prometo. Sara, yo también les prometo dedicarles más tiempo para que esto no vuelva a suceder. David, yo igual, ya que somos una familia y debemos de estar siempre unida y apoyándonos siempre. Fin. Esta historia nos hace reflexionar sobre el mal uso que algunas personas le dan a la tecnología y sobre los tipos de riesgos que nos pueden ocurrir si no tenemos un buen uso de ella. Recuerda, la tecnología no es mala siempre y cuando tú la sepas ocupar con responsabilidad. Por su atención, gracias.